¡Ah! Nada tan intoxicante como el pasillo de la escuela en la mañana. La escuela nunca huele tan mal. ¡Ah! Lima limón. Ese olor debe ser de uno de los salones. Pobre amiguito, lo aplastó su botella. Mi lectura semanal. Willy, en el fin de semana, la querida mascota del cuarto grado, Supercuate, perdió la vida. Hay que ventilar el aula y sepultar al pequeñito. ¡Ay! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Los Simpsons. Este capítulo es temporada 7 o 6. 6 y 7, creo. Van ahí y... ¿cómo se llama? De la mano. Se termina el 6 y empieza el 7. Y este capítulo me lo pidieron, hay varios. Este video va a durar una hora, una hora, porque vi que los videos de una hora les gustaba mucho. Así que este video, ¿sabes qué? Dije, en vez de subirlo en dos partes y hacer dos videos, mejor subo uno. Y se los subo completo y pues también es algo, ¿verdad? Más para ustedes. Así que pues vamos a quitar la paza y continuar viendo porque se llama ¿Quién mató al señor Brun? Se llama este capítulo. ¿Quién tiene suerte en tener un entierro? A mi padre lo lanzaron a un pozo. ¿Qué? ¿En nombre de San Efisocrato? ¡Uy! En otro petróleo. ¡Fúchila! ¡Qué huele! ¡A alguien se le está saliendo el gas! ¡Claro que no! ¡Aaah! 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 ¡Maestra Stricker, el piso se mueve! ¡Rafa, acuérdate de cuando dijiste que... ¡Ay! Y antes de terminar, señores, un asunto de máxima importancia. Tengo que hacer llegar el proyecto de ingresos a Peter Porter en Pasadena. Y es total y absolutamente necesario que llegue el día de mañana. ¡Pet Porter, Pasadena! ¡Pasadena, pronto! ¡Procese el paquete pronto! Pepe, pon pericia presionando por poner paquete prioritario para Pasadena. ¡Presta! ¡Ponlo! ¡Aquí está su paquete, señor Burns! ¡Mi nombre es el remitente pedazo de Bolonio, Smithers! ¿Quién es este cretino? Se equivocaron. Llevo diez años aquí y mi jefe no sabe mi nombre. ¡Pues eso va a cambiar ahora mismo! ¡Me llamo Homero J. Sin... ¡Oh! ¡Adiós! Son... Creo que yo. Lo vi más grande en la tienda. ¡Ah! Tengo que revisar todas mis trampas. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Cuánta destrucción! ¡Ah! ¡Inspector Chalmers! ¿Cómo está? Bueno, cuando escuché la palabra escuela y la palabra está yo, pensé de inmediato en la palabra Skinner. ¡Felicidades, señores! Su conserje encontró petróleo. Esta es la escuela primaria más rica del estado. ¡Ah! También hallamos esto. ¡Ah! Gracias, supercuate. Gimnasio para ejecutivos. Forma física para una mejor tiranía. Horrible escuela, horriblemente rica. Sociedad petrolera no lucrativa. ¡Ah! Un pozo de petroleones para un montón de liberales de blando corazón. ¡Ah! ¡Ah! Señor, ¿ya hizo suficiente ejercicio el día de hoy? No. Hagamos otros diez kilómetros. ¡Ay! Pobre señor... Pobre Smithers, ¿no? O sea, él está bien cansado y el señor Briss jugando. O sea, según él hace ejercicio por el... Porque ya tuvo ese asistente, ¿sabes? ¿Qué tal, Lenny? ¿Carlos? ¿Guillermo? ¿Qué tal, eh? Eh... Ah... Homero... Hay un semero... No lo tomes a mal. Siempre se equivoca con los nombres. Homero... Sí, en el día de campo le dijo a Alberto, mi hijo, Everto. Increíble, ¿no? Señor, salimos en primera plana. Escuela horriblemente rica. ¿Y qué dice debajo de su mano? Ah, es un artículo distinto. ¿Un artículo distinto? Ajá. ¿Y en el encabezado? Sí. Y volviendo a nuestra conversación, tengo algunas ideas de cómo emplear el dinero. Podríamos dar beca completa a los estudiantes. No, bueno, ¿no? ¿Qué tal, ¿sabes? Oh, Dios. Bueno, ya, en serio, creo que los niños y el personal tienen algunas sugerencias. Quiero un balde de cristal para lavar y un trapo nuevo porque ya no tengo. El personal del comedor se queja de ratones en la cocina. Quiero nuevo personal. Quiero un programa de jazz para el departamento de música y ya tengo un gran instructor. Maldita mosca. ¡Tito Puente! Quiero dejar la frivolidad del ambiente del mambo y establecerse con un empleo, maestro. ¡Sea un gran placer, chiquitico! Lisa dice que todos los estudiantes son tan buenos y estudiosos jazzistas como ella. Por favor, señor Puente. Microscopios de chocolate. De esas guitarras que son dobles guitarras, ¿no? Más ellos. Señor, soy su secretario. Aquí está un último estudiante. Qué extraño. Yo no tengo secretario. Ni sonido. ¡Que pase! Que ahí diré. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Está oyendo propuestas de nosotros? ¿Eh? Bueno, mis compañeros y yo seríamos... Los chavos rujos, ¿no? Lo que se las pasan, repruebe y repruebe. Así se ven, ¿sabes? Ya están hasta malos de la rodilla. Ya ni se pueden sentar. Pero siguen en la escuela porque son bien burros. Así, así méritan. Muy felices si se diera su poso petrolero al consorcio energético. Señor Burns. Fue ingenuo pensar que confundiría al octogenario más prominente de Springfield con un estudiante de primaria. Quiero ese pozo. Tengo un monopolio que mantener. Tengo la compañía eléctrica y el sistema de aguas, además del hotel más grande. Su hotel es inmundo y su monopolio una vergüenza. El pozo de la escuela no se vende. Y menos a un hombre de negro corazón como usted. Entiendo. Entonces tendré que... ¡Atacarlo! Tengo que tener ese petróleo. O sea, es de la escuela porque lo quiere. Es de la escuela porque lo quiere. Es de la escuela. Ayúdeme a sostener esta bestia. Perdón, pero solo encontré esto. Toma esto y esto y esto. ¡No las desperdicie! ¿Quieren robarte el petróleo? Me alegro por la escuela. Esto va a traer muchas oportunidades. Payasos. No aprobaron mi idea. Dijeron que no era viable. No es viable revivir a los muertos, Bad. Y si el gordo y el flaco estuvieran vivos, dudo que quisieran andar contigo. Ay, sí. Querrán estar con sus familias o algo, ¿no? Odio mi trabajo. ¿Cómo puede ser que mi jefe no recuerde mi nombre? Tengo una idea, hombre. ¿Cuál es tu idea? Cuenta mi padre que quería llamar la atención a mi madre. Él envió unos chocolates con su foto y ya nunca pudo olvidarlo. Eso está muy bien, pero realmente no es tu idea. ¿O sí, Marge? Eso es. Sigan con sus ir y venires. Todo terminará cuando mi planta empiece a dar frutos. ¿Qué cosa? Señor, lo que voy a decir va contra todos mis instintos. Pero quisiera que lo pensaran. No se trata de una compañía rival. Es una escuela. La gente no lo tolerará. Patrañas. Será como quitarle un dulce a un niño. Ah, mire un candidato. Vamos para allá. Qué malvado es un niño, ¿sabes? Señor, aquí hay unos dulces. ¿Por qué no los come en lugar de robarlos? Tienes razón. Puede ser. No. Miren, aquí hay una fotografía. Sí, creo que es Maggie Simpson, la niña que halló a mi osito Bobo. Oh, sí la conoce. Ah, y ese perro es de los Simpson, mi antiguo perro guardián. Ese es Bart Simpson. Fue mi heredero un instante, ¿sabe? Sí, lo recuerdo. ¿Qué? ¿Ah, sí? Yo no sabía. ¿Quedó algo? Solo queda el chocolate amargo, señor. No. Deséchelo. Ay, envié una nota a Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson. No, menos de mero. No lo vieron. El día de hoy marca una nueva era en nuestra escuela. Qué feo. En la que los petrodólares alimentarán nuestras más locas fantasías educativas. Estas jóvenes mentes disfrutarán todas las ventajas académicas. Hasta la escuela secundaria donde no hay petróleo. Tenemos cancha de tenis. Bien, y ahora para activar nuestra bomba de petróleo por primera vez, nuestra mejor estudiante, Lisa Simpson. ¡Ay! ¡Way! ¿Ah? ¿Qué? ¡Ah! Adiós, petróleo. ¡No hay presión! Alguien está invadiendo este pozo. ¡Ay, caramba! ¡No! Compañía perforadora inclinada Burns. En pasados de la ansia... Pronto ese enorme aparato hará surgir el precioso líquido. Casi sensual, ¿verdad, Smithers? ¡Ah! ¿Ah? ¡Petróleo! 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 ¡No! 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 ¡La casita de Bart! ¡No! ¡No! ¡Santa Navidad! Hospital Veterinario de Springfield Bien, su perro pasó de estable a Vibaracho y ya puede irse Estará como nuevo en unos meses, pero mientras tendrá que usar una sillita Voy a atrapar al que te hizo esto, amigo Lo juro Ah, casi lo olvido, no quiero que te quites los vendajes Temo que no tenemos recurso legal contra el señor Burns y su perforadora inclinada El petróleo es del que lo saca primero Pero, ¿y todas las cosas que pedíamos todavía las tenemos? ¡No! De hecho, para pagar la construcción, operación y demolición de la perforadora La escuela tendrá que eliminar los programas de música ¿Qué? Y mantenimiento Voy a matar al señor Burns Y voy a herir al señor Smithers ¡Fuera de mi camino! ¡Ay no! ¡Qué horrible, señor Puente! ¿Qué? ¡Ah! ¡El dueño de la planta nuclear! ¡Sí, yo también quisiera darle una! ¡Cómo puedes trabajar para el señor Burns! No es tan malo Me envió esta nota de agradecimiento Marsh, Bart, Lisa y Maggie Aquí no está tu nombre, papá No, ya se enojó Los huevos son como los de la cerveza Sí estoy mareado Pero no me siento ni alegre ni valiente Oigan, si se ponen burros con los humos, les voy a cobrar ¡Hombres vivos! ¡Hay hombres vivos aquí! Detecto más de 20 toxinas en el aire Bueno, fuera todos Mientras Burns saque petróleo, el bar se cierra Maldito Burns Solo déjenme tomar algo No, también lo quiero matar Este es mi verdadero sentimiento de autoestima Tenía que ser Estados Unidos, ¿verdad? Todos sacan, nada más Hacen así y ya sacan la pistola, ¿sabes? En Estados Unidos, así es O sea, hasta la escuela lleva pistolas y ni cuenta se dan Luego, ¡ay! ¡Hicieron una masacre! ¡No! ¡Terremoto! ¿Por qué está sucediendo, abuelo? No Acabó con sus enemigos, señor Con la escuela, la taberna, el asilo de ancianos Debe estar orgulloso ¿Cómo no estar orgulloso? Hasta yo me senté orgulloso de decir ¿Qué pa' cononas de billetes a qué, ¿sabes? Mi mayor nemesis todavía da luz La cartera apretada La vieron apretada Ese enemigo es El sol ¿Qué vas a hacer? Desde tiempo inmemorial El hombre ha anhelado destruir al sol Yo haré lo más cercano a ello Obstruidlo ¿Sí? ¿Por qué? Por Dios Imagina, Smithers, la luz y la calefacción funcionando todo el día Pero señor, morirán todas las plantas Los búhos no se enloquecerán con su canto incesante El reloj de sol será inútil No quiero ser parte de este proyecto diabólico y malo ¿Qué? No toleraré su insubordinación Su disciplina y lealtad han disminuido significativamente Y tendrá que alinearse por la derecha Ahora No No lo haré, Monty Hasta que vuelvas del umbral de la locura Yo no haré tal cosa ¡Está despedido! Nunca había visto O sea, nunca había visto En los capítulos nuevos Que Smithers se le revele al señor Burns Que hace siempre Dice, sí, sí Pero nunca se le revela Nunca, ¿sabes? Toma boleraba Toma mini supermercado Toma planta nuclear Ay, es la mía ¿Qué más es eso? Menos planea ocultar el sol El señor Burns es muy desconsiderado Egoísta incluso Necesito una buena patisa ¿Verdad, papá? Papá Homero ¿Homero? Perdón, abuelo Pensé que papá se había derretido Pues acostúmbrense Porque ahora voy a vivir así No voy a volver al asilo Hasta que saquen mi cama del pozo de agua Papilla de pera para Maggie Papilla de pera para papá Yo también quiero babero Smithers, ¿quién es ese ignorante? Smithers, ¿quién es ese cretino? ¿Quién es ese boloño? ¿Quién es ese sandío? ¿Estólido? ¿Pasmarote? ¿Mostreco? ¿Tontaílo? ¿Sopenco? ¿Vadiega? ¡Vanza, vanza, vanza, vanza! ¡Cuidado! Sí, momentito Ahí está, abierto ¿Qué haces? Yo soy Homero Simpson ¿Quién demonios es usted? ¡Soy Homero Simpson! ¡Soy Homero Simpson! ¡Simpson! ¡Dígalo! ¡Dígalo! ¡Revisto mi nombre! ¡Soy Simpson! ¡Soy Simpson! ¡No! ¡Suéltame! ¡Es hombre muerto, Burns! ¡Es hombre muerto! ¡Ey, se escapa la lámpara! ¡Es mi perro, viejo! ¡Aquí es lámpara! ¡Bueno, deja de rumiar y ayúdame a desempacar! ¡Órale! ¡Es mi vieja, es mi tío hueso! ¡Qué pistolón! ¡Ten cuidado con ella! ¡Qué pistolón! ¡Se carga el abuelo, eh! ¡Qué pistolón! ¡Porque está carriada! ¡Ay! ¡Barr, deja eso! ¡Las armas son muy peligrosas y no quiero tener una en casa! ¿Cómo puedes tener una casa sin armas? ¿Qué tal si entra un oso o algo así? ¡Voy a enterrarla! ¡Debe estar fuera del alcance de los niños! ¡Ah! ¡Habieras disparado al aire para hacerla correr! Ayuntamiento de Springfield. ¡Claro! ¡Calma, calma, amigos! Todos estamos molestos por el plan del señor Burns por obstruir el sol. ¡Es hora de tomar medidas fuertes! Tengo aquí una carta cortés, pero firme, para los esbirros del señor Burns, que con alguna presión harán llegar a sus manos o al menos le darán un resumen. También me están comentando que algunos de ustedes portan armas. Bajaré y dejaré libre el estrado. El señor Burns es lo más cercano que he tenido a un amigo. Pero él me despidió, y ahora paso los días bebiendo y viendo el programa de cretina. ¡Oh, por Dios santo! ¡Y el ebrio! No es tan malo. Ayer hablaron de los solteros. Burns me quitó mi trabajo de conserje en la escuela, y soy muy supersticioso para tomar el del cementerio. ¡Eh! Yo por él perdí mi cuarto, mis cosas, la colección de revistas de trajes de baños de un amigo. ¡Oh, sinvergüenza! Yo perdí mi taberna. ¡Yo perdí su taberna! ¡Despojó a la escuela de la música! ¡Despojó a la escuela de seguridad financiera! ¡Despojó a la escuela de Tito! ¡No recuerda mi nombre! ¡Hace que todos gritemos! ¡Vean lo que le hizo a mi mejor amigo! ¿Qué le hizo? ¡Oh! ¡No a mi perro! No, o sea, con el perro se van a compadecer, ¿sabes? Con la lámpara se van a compadecer, ahora sí. Con la lámpara ya estuvo que... ¡Pobrecito! ¡Oh! ¡Pobre ayudante de santa! ¡Esas ruedas rechinan un poco! Podría venderles aceite de petróleo. ¡Eres un monstruo perverso! He decidido protegerme desde que fui atacado en mi oficina por un desconocido. ¡Oh! ¡Ay, Burns! Tus fechorías ameritan una pasada por el jardín de los huesos. Yo quisiera oír la opinión de Mel Patiño. Yo veré que el señor Burns sufra las infernales maquinaciones del lúcubre tirano de los infiernos. ¡Simón! Ah, todos hablan mucho. Pero es un poco. ¿Quién de aquí os hará poder detenerme? Muy bien. Una última pregunta. ¿Alguna vez han visto el ocaso a las tres de la tarde? Sí. Yo. Una vez navegaba por el Ártico... ¡Silencio! Ve del sol por última vez. ¿Springfield? No, sí lo hizo. Ocultó el sol. ¿Aló, aló? Estuve tres semanas en Las Vegas. ¿Me perdí de algo? ¿Qué? Todos están enojados, menos él. Penumbra eterna. ¡Qué fabuloso! Alguien tiene que darle al señor Burns. ¿Dónde está ese rufián cuando se le necesita? Perdón, estaba en la sombra. Ah, ocaso perpetuo. Bañado por el brillo de la electricidad Burns. Hola, poste de luz. ¿Cómo te va? Vengo a ver tu brillo en la oscuridad. No. ¡Qué raro! El señor Smithers dejó su chaqueta. ¡Qué raro! Al maestro Skinner se le olvidó su mamá. Eso no es raro. La dejó ahí a propósito. Obviamente, todos sabemos eso. Ahí la abandonó. Es que es bien cascarrabias. ¡Qué raro! ¿Dónde está Homero? ¿Y Bart? ¿Y Lisa? ¿Y el abuelo? ¡Qué raro! Como que huele feo aquí. Ah, no. Falsa alarma. Era yo. Es que no me he bañado como en una sombra. Nada, no es cierto. Es broma. Después de tantos años, al fin las cosas salen como quiero. Tengo ganas de celebrar. ¿A usted? ¿Por qué tan sonriente? Ya veo. Será mejor que la deje. He dicho que la deje. ¡Quíteme las manos de encima! ¿Qué? ¿Dónde están todos? No. ¡Oh! Oye, ¿te sientes bien, viejo? No responderé a esa pregunta. No, sí le dispararon. Tirotearon al señor Burns. Un momento. Este no es el señor Burns. Es una máscara. No, sí es real. Sí es él. La piel parece como máscara. Aunque nunca sabremos quién fue. ¿Quién fue? Todos aquí somos sospechosos. Eh, pero deberán estar contentos. ¿Les hizo un favor? ¿Quién fue? Yo no podría resolver este misterio. ¿Quién fue? ¿Y usted? ¿Y tú? ¿Podrá resolver este misterio? O sea, ¿quién fue? O sea, coméntalo. Deja en los comentarios. ¿Quién crees que mató al señor Burns? Si es que no has visto el capítulo. Si ya sabes quién es, no lo comentes. Deja que los que no sepan, lo comenten. Bueno, haré la lucha, digo, es mi trabajo, ¿no? Lo voy a leer. Esta historia continuará. Continuará el día de mañana. No, no es cierto. Vamos a ponerle pausa y vamos a poner la segunda parte porque está buenísimo. ¿Quién creen que habrá sido el asesino? Coméntenlo, dejen los comentarios, los voy a leer. Así que vamos a poner la segunda parte porque este video dura una hora. Va a durar una hora, así que... Ahora veremos quién mató al señor Burns. Segunda parte. En un video, en un video. Dejen su like porque una hora de video, ¿eh? Dejen su like, compártelo. Whisky me jodo. Está buenísimo, cállese. La boca me sabe a cenicero. La dicha es mucha en la ducha. Smithers, espere su turno. Hay agua para todos. Señor, no lo mataron. Todo fue una horrible pesadilla. Así es. Estamos en 1965 y somos detectives en un circuito de carreras. A quemar llantas, muchacho. Patrulla de la velocidad a todo color. ¿Qué tal? Ya lo entendí. No. Eso sí era un sueño. Estaba soñando. Entonces tal vez no me convertí en un asqueroso, ebrio. Ah, sí. Sí eres un asqueroso, ebrio. En Springfield se asesina a docenas de personas todos los días. Pero ninguna importante hasta ahora. Soy Kent Brockman. Hoy a las 3 de la tarde, el autócrata local Montgomery Burns fue asesinado después de una tensa confrontación en el ayuntamiento. Fue llevado a un hospital cercano donde lo declararon muerto. Luego fue llevado a un mejor hospital donde su condición mejoró a vivo. El jefe de policía, Gorgory. Hola, Kent. Eh, eh, estamos interrogando a dos testigos que estaban en las cercanías en el momento. ¿Vio a este hombre? ¿Estaba usted cerca cuando asesinaron a Burns? Es inútil. No van a hablar. Si Maggie no habla, ¿cómo quieren que les diga todo? O sea... ¿Es como? Homero Simpson, hasta nosotros. Todos, todos. Le rompió la pata al perro de Bart. Destruyó la casa del abuelo. Y mi papá se volvía loco porque no recordaba su nombre. ¡Me vuelvo loco! Quiero un poco de té helado. ¿No olvidas a alguien, hermanita? Ella también, ella también. ¿Quién va a hablar de mí? Por su culpa cancelaron mi programa de jazz y despidieron a mi amigo Tito Puente. Pero yo no podría matarlo. ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡No puedo! ¡Sí puedes! ¡No puedo! ¡Sí puedes! En lo que a mí concierne, ambos son homicidas potenciales. La policía ya tiene un sospechoso, el señor Smithers. ¡Sí! ¡El señor Smithers! ¡Sí fue! ¡Es matado, señor! ¡Claro! ¡Tiene sentido! ¿Cómo no? Sí, señores, fue el caso cerrado. ¡Mi sombrero! ¡Voy a la letrina! ¿A quién? Se comporta raro, ¿eh? ¿Sabes? Pero... Smithers amaba al señor Burns, así que... No creo que haya sido él. O sea, yo estoy seguro que no fue él porque él lo amaba, ¿sabes? ¡Soy la letrina! ¡Mi botrena, papá! Obviamente. Pude haberlo matado estando ebrio. No, 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 no. Mi corazón me dice que... Sí, puede que sí. ...que se hizo un arma. Y se disparó últimamente. A ver, recuerdo que salí del ayuntamiento... Debe ver al señor Burns afuera y... ¡Oh, señor! ¡Oh, no! ¡Señor Burns! ¿Qué he hecho? ¡No! Oye, Homero, vamos a destruir la máquina obstructora del Sol de Burns. ¿Vienes con nosotros? ¡Sí! Estoy harto de estas malditas reumas. ¡Ay! ¡Jala, duquesa, jala! ¡Jala! ¿Qué pueblo destruimos? ¡Selve, Bill! ¡Aaah! ¡Oh, Dios! Esta culpa me vuelve loco. Tengo que decírselo a alguien. Padre, no soy católico, pero... Bueno, estuve en el desfile de San Patricio. En fin. Tengo un... grave problema que confesar. No. Yo fui quien... mató al señor Burns. Así lo quería atrapar. Caray, qué buen sistema. Lo consumía la codicia. Le robaba a cualquiera. Esto no es una compañía rival. Es una escuela, señor. No lo van a tolerar, entienda. Paparruchas. Será como quitarle un dulce a un niño. ¡Eh! ¡Eh! Y ahí está uno. Y cuando intentó privarnos del sol, cruzó el límite entre la perversidad común y la superperversidad. ¡Ah! Era un pobre aficionado comparado con el doctor Coloso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Cuándo viene mi abogado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta momento salió! ¡Séguenos fuentes de la Gaceta de Springfield! ¿Quién es usted y qué hace? Haz tu investigación, Fuentes. Ken Brotman, Canal 6. ¿Qué se siente ser acusado del intento de homicidio de su jefe y protector? ¿Quién yo? Me siento tan bajo como Madonna después de grabar. ¡Ah! Tengo que decir ¡ouch por Madonna! ¡Oiga! ¡Ese es mi chiste de Madonna! ¡Me lo robó! ¡Y tú se lo robaste al locutor del programa de concursos! ¡Robar, inventar, es lo mismo! ¡El señor Smithers debió ver el programa también! ¡No se lo pierde! En la asamblea dijo que veía el programa de cómicos de hoy. Yo tomé nota del detalle porque me pareció poco usual. ¡Pártenme! ¡A la jefatura de policía, Crusty! ¡Soy Melvin Van Horn! ¡Y este es mi socio, Herschel Khrustovsky! ¡Hola! ¡Oficiales! ¡Han arrestado a un hombre inocente! ¿De verdad? ¡Ah, caray! Está libre, Coloso, pero no vayas a Montaña de la Muerte. Ahí guardo mis cosas. Yo me refería al Cástulo Smithers. Ya dejaron de aire, Coloso. A Burns lo hirieron el viernes a las tres. Momento en el que Smithers estaba en casa viendo comediantes de hoy. Así pues, no pudo haber sido él. ¡Ah, sí! Ahora recuerdo. Vi el programa completo. De hecho, salí del ayuntamiento temprano para llegar a verlo. ¡Ah, tengo que correr o me pierdo el programa! ¡Tengo que correr o me pierdo... ¡Alto! ¡Lacer es para caminar derecho, no tambaleándose! ¡Fuera de mi camino, anciano! ¡Si se calma, lo dejaré ir! ¿Lo disparó la pata? En vez de herir a un viejo malo, hería a un viejo inocente. ¡Eso es peor! ¡Unos cincuenta mil voltios! Pero, amigo mío... ¡Nah, nah, nah, nah! Un momento. Si el segundo viejo fue herido, ¿cómo es que nadie lo notificó? Eh, ¿qué tal? Pero se ve bien. ¿Podemos ver su pierna? ¡Ah, ese palo! ¡Ah, eso explica todo porque no le pasó nada! Ahí está la bala. ¡Escagua legítima! ¿Le gusta? ¡Gracias a Dios! ¡Qué bueno no era la cárcel de Smithers! ¡Señor! Espero que pueda perdonarme por dañar su pata de palo. ¿Mi pata de palo? Bueno, Smithers, queda libre. Y usted, una pregunta. ¿Sabe quién hirió a Burns? Pues estamos en la inovia en esto. Y con el principal sospechoso exonerado, ahora debemos preguntarnos ¿Quién podría ser tan sanguinario como Cástulos Smithers? Nunca es el sospechoso más obvio. El 95% de los casos sí es mamá. El resto es algún desquiciado que lo hace sin razón. Oigan, yo sí tenía razón. Jamás recordaba mi nombre. ¿Quién de puños es usted? ¡Homero Simpson! ¡Mi nombre es Homero Simpson! No creo que nadie en esta familia pueda intentar un homicidio. Nunca se sabe de qué eres capaz. Yo no me creía capaz de tirar un avión alemán. Y el año pasado vi que me equivocaba. Nancy Drew dice que para aclarar un misterio necesitas curiosidad y buenos amigos. Yo tengo un carácter curioso. Tal vez pueda resolver esto. Estás muy joven para investigar un intento de homicidio. ¿Por qué no tratas de aclarar el misterio de quién puso lodo en la nevera? ¿Quién quiere el lado de chocolate? ¡Yo, yo, 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 yo! Muchachos, tenemos una pista. La bala que le sacaron a Burns. Ahora, hablemos de... el móvil. Es el hombre más rico de la ciudad. Debe estar por dinero. Bien pensado, Lou. Gracias, jefe. Oiga, ¡Ya lo dije yo! Soy Lisa Simpson. Hice una gráfica de otros sospechosos en el caso Burns. Miren. Perjudicó financieramente a todos estos. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Don Rafias, el dueño de la taberna, tuvo que cerrar por la negligencia de Burns. El catador de vinos, Barney Gómez, cuando Moe cerró, perdió su modus vivendi. Sacar monedas de la rocola. Eso es tener habilidad. El punto y correcto profesor Skinner. Su escuela perdió millones cuando Burns plagió su pozo petrolero. Y el conserje Willie perdió su empleo y su sueño de tener un balde de cristal cortado. ¿Y ese maestro de rumba que despidieron? El señor del Mambo Rambo no sé qué. ¿Tito Puente? Sí. Bueno, también juró venganza. Y también Homero, ¿sabes? Pero no creo que él hiciera nada ilegal. Es artista, una personalidad. Vamos. A ver, ¿pero por qué no puso a Homero? Pregunta seria. Es que su papá, pero él lo amenazó de muerte. Recuerden que entró a su oficina. Ah, pero tiene coartada, yo creo. ¿Muchachos? Puede ser eso también. Venganza, claro, pero ¿por qué llenar su cuerpo de plomo cuando podía incendiarle el alma con un rico Mambo? Ahora escuchen mi venganza, señores. Uno, dos, tres. Un saludo. Gracias por ver el video No Pues Déjeme Déjeme pensar Sí Fui a la asamblea popular Con intención de emboscar al señor Burns Cuando terminaron Corrí al sanitario para aplicarme el disfraz Maldita sea, traje el maquillaje de mi madre Ay, perdón señora Espector Archundia Ay, Dios mío ¿El señor Archundia puede confirmar su paradero? Ah, sí Pero si le dice otra cosa es mentira Les digo que nunca pude haber matado a Burns Cierra las patas, hijo Huele a pescado viejo Cierra las patas, hijo Te pasas ¿Qué va a hacer eso? Ya échate un esperecito Hay unos de cereza No sé que te huela rico Yo no pude disparar un arma Revise mi expediente médico Verá que tengo artritis Invalidante en mis dedos índices Mírenlos Fueron los invasores del espacio en el 77 Ah, la adicción a los videojuegos Videojuegos ¿Odia Montgomery Burns? No Bueno, un poco Pero no le disparé Pasó Está libre, señor Me alegro porque tengo una cita Una reunión Cena con Fred Cena solo Ver televisión solo Está bien Voy a quedarme en la casa A ver un catálogo de linsería Hijo Del supermercado Ahora desconecten esto, por favor No merezco esta clase de trato Ah, encontré tu caja de puros en el jardín Pero no está la pistola ¿La viste? Me acusas de todo lo que pasa aquí ¿Quién pone las pantufas en el lavaplatos? ¿Quién le tiró un bastón al televisor? ¿Quién se cayó en la caja de porcelana? Solo te pregunté si la viste No tienes por qué molestarte Oh, eres un amor, nega ¿Cómo te quiero? ¿Me hablas a mí? Sí Ni una Hazte el tonto Hazte el tonto Ahí la Virgen me habla Hacia así Pista Ah, esto va a ser de toda la noche Bueno Tomemos café Ay, no hay café Bueno, aquí está la crema Jefe Gorgori No se coman las pistas Creo que está alucinando Esta carta se quema mejor ¡Mire! ¿Qué? ¡Vea la manga de Burns! ¡Véala! No te entiendo ¡Que vea el traje de Burns! Ah, el traje de Burns Tengo una idea, jefe Ver el traje que llevaba Burns ese día ¿Tuviste el mismo sueño de las cartas en llamas? Vamos ¿Qué es eso? Linda pestaña ¿Es suya? No Quiero saber de quién es Con una prueba de DNA A ver, a ver, a ver Eso lleva ocho semanas Dije semanas Son segundas ¿Tiene los DNA de toda una ciudad? Ajá Si ha tocado una moneda El gobierno tiene su DNA Porque por eso las conservan ¿Listo? Ahora va a seleccionar el tipo de sangre familiar ¿Simpson? Fue Homero Fue Homero Fue Homero Yo creo que fue Homero Recuérdele Le dijo Yo me voy a vengar de ti Y dijo Te voy a matar Homero Simpson No, Homero Es el nombre del matón No, Homero Homero Jefe Gorgor ¿Y qué hace? ¿Qué está pasando? Lo siento Hay DNA Simpson en la ropa de Burns Y tu padre fue identificado por el viejo ¿Identificación de DNA? Eso no lo aceptan en las cortes ¿Quién es ADN? ¡Corre, papá! Jefe Mira lo que encontré en el auto del señor Simpson ¿Qué? ¿Por qué? ¡Seguro! ¡Que jamás había visto esa pistola! ¿Y por qué tiene sus huellas, señor? No, fue Homero La bala es igual a la que le sacaron a Burns Homero Simpson Queda arrestado por intento de homicidio A ver, no soy experto en armas, ¿sabes? Pero siempre la bala solamente se dispara a la punta No toda la arma Toda la bala completa El casquillo de atrás sale volando hasta donde yo sé Sí, eso es lo que todos dicen Es una serie, es una película, ¿no? Todos dicen Esa es la serie, es una serie de caricatura Es de ficción, amigo No, sí fue Homero Yo les dije Sí, quiero dos cafés Y dos órdenes de waffles Con mantequilla Y mermelada de fresa Pasa, por favor, a la ventanilla Está muy bajo No creo que pase Pero quiero mi orden Rodearé un poco A ver Casi lo tengo Ahí está ¡Suelte la bolsa, jefe! ¡No! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Escápate! Oigan, esto no es estacionamiento ¿Rosa? ¡Escapa qué! ¡No! 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 Rosa, voy a salir a comer ¡Hola a todo el mundo! Homero Simpson Bueno, sí fue algo efusivo, pero... Déjeme ver ¿Cómo se siente, eh? Homero Homero Simpson Hom Simpson Mmm, parece que solo puedes decir eso, eh Cuando estuvo en coma ¿Sintió que su cerebro se dañaba? La policía tiene un caso firme contra Homero Lo acusa el señor Burns y el DNA ¡Es DNA Simpson! De cualquiera de nosotros ¿Sigo diciendo que no es ADN? No, no Cuando acepte a tu padre Tome todo lo que es de él Incluso el DNA Sí, mamá En fin Lo que digo es que las evidencias No son tan concretas Como las huellas Pueden estar en el arma Por otra razón ¿Por qué? ¿De verdad no quieres que te detenga tus helados? No, no Tú escogiste fruta Ahora quédate con tu fruta ¡Oh! ¡No! ¡Ay, no, 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 no! ¿Por qué está esto en el piso? Y no sabemos de quién era el arma Quizá alguien la puso ahí Para inculpar a papá ¿O no era del abuelo? No, no podemos pensar así De nuestra familia La sospecha puede desintegrarnos Es cierto Tenemos que estar bien unidos Y queremos llevar a ese horrible Homero Ante la justicia Esta es una foto del fugitivo No Y ahora, Cástulo Smithers Quien se ha portado bien A pesar de que lo arrestamos Tiene una declaración que hacer Cástulo Gracias Como el mejor amigo del señor Burns Sé que lo único que quiere es una Terrible venganza contra Homero Simpson Por lo tanto, ofrezco una recompensa de 50 mil dólares Por su captura Vivo o muerto Yo primero, yo primero Homero Simpson Así que al fin se aprendió mi nombre Homero Simpson No tengo tiempo para sus juegos Ya no le va a decir a nadie Que Homero le disparó Ayuntamiento de Sprint La escena del crimen Debe haber algo que ayude a mi papá No, va a matar a Homero Eso es ¿Hay cámaras? Si no, paloma lo besaría Si no transmitiera enfermedades ¿Hay cámaras o qué? Ay, el arma El DNA es correcto Debió ser Oh, papá Atención Se ha visto a Homero Simpson Todas las unidades Al hospital de Springfield No Cuidado al capturarlos No dan recompensa Si no está el 51% del cuerpo Eh, todos quieren agarrarlo Sí, pues sí No No, no maten a mi papá Es inocente Él no mataría ni a una mosca No Homero, Homero Simpson Homero, Homero Simpson Homero No voy a matar Si no deja de abusar ¿Qué significa esto? ¡Cabón, tío horroroso! ¡Déjate de decir que soy yo! ¡No voy a matar si no lo haces! Te acaba de incumbrar solo, ¿sabes? O sea Ey, ey, ey Esto no me lo... Quítate, baja esa arma ¡Oh! ¡Era Burns! ¡Di que yo no te he disparado! Nunca... ¿Qué? Temo que no fue usted Mi primitivo amigo ¿Qué? No tiene ni la capacidad craneana Ni los pulgares opuestos para manejar un arma ¿Quién me disparó fue...? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Maggie? ¡Maggie Simpson! ¿Fue Maggie? Con el constructor solar y la ciudad angustiada Me sentí en la cima del mundo Así que sentí deseos de celebrar Quiero golosinas ¿Y tú? ¿Por qué estás tan contenta? ¡Ah! ¡Ya veo! ¿Le dio una golosina? Sí Esa es Smithers me había impedido quitarle un dulce a un niño Pero como ya no estaba Me vi libre para entregarme a mi crapulencia Me vas a dar eso Pero el sujeto se resistió Y tornó la situación angustiosamente difícil Te digo que me lates ¡No! Fue un accidente Fue un accidente Herido Traté de conseguir ayuda Y al encontrar solo burlas y vulgaridades Me desplomé sobre el reloj de sol Y con sus últimas fuerzas Logró escribir una W y una S O desde su perspectiva Maggie Simpson M y S Maggie Simpson ¿Qué? No Con mis últimas fuerzas Tomé todas mis joyas de oro Y me las tragué No confío en los paramétricos Gracias a Dios Homero es inocente Usted se recuperó Y todo es como antes Si Maggie supiera hablar Se disculparía por dispararle Temo que no es suficiente Oficial Arreste al bebé No es una bebé No me digas bien Es una bebé En ningún estado condenarían a un bebé Exacto Tal vez en Texas Además no fue intencional Fue un accidente Exacto Fue un accidente viejo ¿Aquí? Dime que fue un accidente Maggie No pero espero que les haya gustado mucho ese capítulo Si les gustó Me lo pidieron por ahí Si les gustó Deja tu like Si te gusta que suba videos de 40 minutos Apoyen este video con un like 5000 likes Si subo otro video de 40 minutos Se los prometo Así que Ay Dios Espero que les haya gustado mucho este capítulo Deja tu like Suscríbete Y nos vemos mañana con el capítulo Adiós